En esa localidad se desarrolla un plan de desarme ciudadano. La jornada que se lleva a cabo por primera vez en ese sector ha arrojado la devolución de numerosas armas de fuego, entre otras. En el sitio está nuestra periodista Jennifer Aguero. Jennifer, muy buenas tardes. ¿Y qué otras armas se han entregado? Hola, ¿qué tal? Pues déjeme contarle que en sólo cuatro horas de esta jornada de desarme, este es el resultado. Se han entregado 30 troqueles para fabricar municiones, 10 proveedores, 45 armas de fuego y 1.200 cartuchos. A esta hora me acompaña la alcaldesa de Bosa, Diana Calderón. Muy buenas tardes y cuéntenos, esta jornada ha sido todo un éxito porque ya han entregado muchas cosas, ¿no? Claro que sí, digamos que en esta primera etapa de la primera mañana, sólo la mañana, tenemos ya 48 armas de fuego, entre revólveres, escopetas, changón, municiones de todo tipo. Tenemos estos dispositivos que son para fabricación, incluso de munición. Entonces, pues resultados satisfactorios, preocupados un poco por la presencia de armamento en la localidad, pero satisfactorios que salgan del mercado porque son muchas vidas las que se salvan. ¿Hasta qué horas va esta jornada, alcalde? Vamos hasta las 5 de la tarde, igual pues de acuerdo con la evaluación que se establezca con nuestro comandante de estación, el coronel Gutiérrez, veremos la viabilidad de repetirla o de fortalecerla próximamente. Alcaldesa, muchas gracias, pero nosotros estuvimos aquí desde las 8 de la mañana acompañando esta jornada de desarme que se realiza aquí en la localidad de Bosa y este ha sido el proceso. Esta arma pasó de generación en generación. Un tío se la dejó a mi hermano mayor, mi hermano mayor me la dio a mí, yo la tengo más o menos hace unos 20 años. Pero esta tradición se acabó, ya que su actual propietario decidió entregarla. Yo tengo una hija, uno no sabe, pronto la coja y de todos modos tener una cosa que no le sirve a uno, ni la uno la usa para nada. Él, como muchos habitantes de la localidad de Bosa, se unieron a la jornada de desarme. Él nos está entregando esta arma, él ha asumido la responsabilidad del desarme y nosotros le estamos entregando entonces un bono de 300 mil pesos para que vaya al éxito y compre lo que él estima como. Me parece buena, porque sale mucha arma de las calles y con eso se acaba un poco la violencia, ¿no? Se sabe que con las armas la gente pues hace cosas malas, ¿no? A cambio de las armas, recibieron un beneficio. Con 20 millones de pesos que se han destinado para este acto acá, en Bosa, pues esperamos dar bonos para las personas que nos hagan entrega de las armas de fuego. El distrito usa extender la jornada de desarme a ambas localidades de la ciudad. Las personas que quieran participar todavía pueden hacerlo y están a tiempo y pueden venir aquí al barrio Bosa, La Primavera, exactamente en la calle 75 bis número 78, F45. Omaira, continúe usted con más información.